Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getulio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo en cambio es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo. Y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo.